Rampapam pimpapam Pimpam pimpi Pimpam 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 rampapam pimpam pimpam mastery poniéndose bella pa rumpere la discoteca ppiapa romper pa rumpere la discoteca pa rumpere la discoteca criminal Pa' abajo y pa' arriba, pa' abajo y pa' arriba. Pa' abajo y pa' arriba. Pa' abajo y pa' arriba. Estamos bien arrebatados. Los dos compartiendo la misma nota. No te quiero una bella con que la hayas disimulado. Por eso te escogí, no tuviste que hacer tryout. Y voy a sobarte toda más que un pan sobado. Pero esto es pa' perrearla, perrearla. Pa' abajo y pa' arriba, pa' abajo y pa' arriba. Pa' abajo y pa' arriba. Estamos bien arrebatados. Los dos compartiendo la misma nota. Esta noches que eren una beija conjula ya disimula. Por eso te escogí, no tuviste que hacer trasllau, iba a sobarte todo amba hotvat sodada, pero esta es pa perrearla. Pirrearla es cistilla a unos chapeau. Pa' abajo y pa' arriba. Pa' abajo y pa' arriba. Poniéndose bella pa' romper la discoteca. Pa' romper la discoteca. Pa' romper la discoteca. Pa' romper la discoteca. Lea Intermix Baledocia bailando